Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada ¿Y el Papa qué? y publicada en el diario ADN. Las curias de Manizales y Cali, a donde el Papa afortunadamente no va a ir, han querido recibir al antiguo Cardenal Bergoglio con un par de escándalos que por lo menos les hará levantar la sotana a los que todavía la usan. En Manizales, el vicario económico del arquidiócesis envió sendas cartas de maldición al juez y al abogado que impusieron y lograron condena económica a la curia por el abuso sexual a un par de monaguillos en dos parroquias diferentes. El vicario, Octavio Barriento Gómez, actuando como si estuviéramos en el remoto pasado, cree y aplica la maldición para que con esa plata que se llevan les caiga la ruina eterna. En Cali, los conocidos sacerdotes Germán Robledo y Hernán Betancur, ambos graduados en Economía y Negocios, uno en la Universidad del Valle y el otro en Innsbruck, y quienes fueron administradores de los bienes y los ahorros eclesiásticos de otros arzobispos han denunciado en una carta pública al nuncio en Bogotá los malos manejos que el muy publicitado arzobispo Monsalve ha hecho de esos bienes, y sobre todo de los ahorros. No solo se gastaron la plata, dice ellos, de los fondos de capitalización constituidos con el paso de las décadas, sino que, cayendo en tentación, dice que se perdieron dos mil millones de pesos metiéndoles en una pirámide y que prácticamente la arquidiócesis está en bancarrota. La denuncia solicita una visita canónica a revisar gasto por gasto y manejo por manejo para que se compruebe la validez de lo anotado. En otras palabras, que cuando el Papa Francisco llegue a Colombia la semana entrante, le tocará probar el chicharrón fabricado por sus propios obispos.